Música Ellos cantan al alba y yo canto al amanecer Ellos cantan porque saben y yo canto para aprender Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera Lante el corazón contento, una chilena me espera Lante el corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas Lante el corazón contento, pues me espera una cullada Lante el corazón contento, pues me espera una cullada Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la planta Dos mundas tiene el camino, y en las dos alguien me acuerda Dos mundas tiene el camino, y en las dos alguien me acuerda Viva la chicha y el vino, viva la chicha y para el vino ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la janta! ¡Viva la chicha y el vino! ¡Viva la cueca y la janta!